buenos días hoy te voy a mostrar cómo crear un evento en calendario en tu nokia xr 20 para eso entramos en el calendario google y aquí para crear un evento tenemos que pulsar en la cruz abajo aquí tenemos los tipos de eventos yo voy a elegir un simple evento y ahora le damos un título aquí si quieres que el evento dure todo el día hay que activar esta opción de todo el día sí o si prefieres darle una fecha más exacta hay que desactivar la opción y con esto también podemos establecer las horas ahora pulsamos aquí en el día elegimos el día deseado le damos a aceptar y lo mismo hacemos pulsando en la hora elegimos la hora deseada y los minutos le damos a aceptar y lo mismo podemos hacer con la fecha y la hora final y aquí abajo también podemos cambiar la zona horaria podemos hacer que el evento se repita hay personas vídeo conferencia ubicación un recordatorio notificación podemos también pulsar aquí para cambiar el color podemos añadir una descripción adjuntar archivos etcétera y cuando terminamos con la creación de nuestro evento pulsamos aquí arriba en guardar y ahora cuando pulsamos en el nombre del mes podemos ver nuestro evento aquí como este punto y también cuando pulsamos en el día podemos ver nuestro evento aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal